La Honorable Vigésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano Baja California en los términos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos emite voto en sentido negativo a la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Segundo, aprobado el presente dictamen, remítase la presente resolución a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos constitucionales del artículo 135 de la Constitución Federal dado la Sala Estado 29 de la honorable Poder Legislativo de la Ciudad Mexicali, Estado de Baja California a los 23 días del mes de abril del año 2012. Es cuanto de este dictamen, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.